Un ratón leía un libro bajo un árbol. De repente, saltó una comadreja y lo atrapó. La comadreja se llevó al ratón a casa. ¡Ajá! dijo la comadreja. Voy a hacer sopa de ratón. ¡Ay! dijo el ratón. Voy a hacer sopa de ratón. La comadreja metió al ratón en la olla. ¡Un momento! dijo el ratón. Esta sopa no va a saber a nada. Le faltan cuentos. Y todos saben que el secreto de la sopa de ratón está en sus cuentos. Pero yo no tengo cuentos, dijo la comadreja. Yo sí, dijo el ratón. ¿Puedo contarte una hora? Está bien, pero date prisa porque tengo mucha hambre. Aquí tengo un cuento para darle sabor a tu sopa, dijo el ratón. Una vieja señora salió a la puerta de su casa. Estaba llorando. Un policía llegó corriendo. ¡Oh, estimada señora! dijo el policía. ¿Por qué llora? Pase, pase y véalo con sus propios ojos, dijo la vieja señora. Fíjese, un espino ha crecido en mi sillón. ¿Cómo llegó allí? interrogó el policía. La verdad es que no lo sé. Un día me senté y algo me lastimó. Y cuando me levanté, allí estaba el espino. ¡Oh, pobre señora! dijo el policía. Arrancaré el espino del sillón y entonces usted podrá sentarse de nuevo. ¡No! gritó la vieja señora. ¡No haga eso! Yo no quiero sentarme. He estado sentada toda mi vida. Amo a ese espino. Lloro porque está enfermo. ¿Lo ve? dijo la señora. ¿Ve cómo tiene caídas todas sus ramas? El pobre espino tendrá sed, dijo el policía. Quizás necesite agua. Nunca pensé eso, dijo la vieja señora. Y entonces echó un poco de agua en el sillón. El espino se estremeció y se sacudió. Salieron hojas verdes de las ramas. Pequeños capullos brotaron junto a las hojas. Y los botones se abrieron y se convirtieron en grandes rosas. Gracias, amable policía, exclamó la vieja señora. Usted ha salvado mi espino. Ahora mi casa está hermosa. Entonces besó al policía y le dio un gran ramo de rosas para que se lo llevara a su casa. Bueno, dijo el ratón, ya te he contado mi cuento. Con él sí que te va a quedar una buena sopa de ratón. Muy bien, dijo la comadreja. Pero, ¿cómo haré para echar el cuento en la sopa? Eso es muy sencillo. Corre afuera, consigue un espino, regresa y échalo en la sopa. La comadreja salió corriendo a toda velocidad, tan rápido que olvidó cerrar la puerta. Cuando llegó, regresó a su casa y encontró una sorpresa. La olla estaba completamente vacía. El ratón se apresuró a llegar sano y salvo a su casa. Encendió el fuego, cenó y terminó de leer su libro. ¡Gracias! ¡Gracias!